No sé que voy a volver Iba a empezar en puntas de pie, pero al final No sé si Me embroma porque sí Bueno Como decíamos, no para quedarse tristes Ya no tenemos habitantes, así que invitamos a que la gente ¿Cómo estás Victoria? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Sos futbolera? Acompañarnos y explicarnos todo ¿Cómo andan? ¿Cómo estás Diego? Qué placer tenerte por acá Que expliques cómo pueden llegar a ser las finales Camila, queremos que lo sepas Camila, escribí vos Peñarol El domingo En el estadio, el domingo Hoy no hay copa La copa de clausura En otro momento, capaz que clausura convocaba a Maje Adiós a Diego Forlán Que será un gran evento Tenemos una gran idea para el verano Una Para hacer con los más pequeños Estamos hablando Este jueves en Tarde o Temprano Hablamos sobre la situación actual de las cárceles en Uruguay Y sobre las bandas femeninas de rock Que cada vez son más Se acaban de unir Y de proteger De alguna manera Proteger Ni hablar Estamos ahí dentro de los que tienen menos mujeres en los parlamentos Es Carolina H. Valle Abogada y máster en Derecho Internacional Actual Prosecretaria de Derechos Humanos En darle su apoyo a Ernesto Talvi Cuando compitió en las internas como candidato del Partido Colorado También es madre, hay que decirlo Además de todo este currículum que venimos repasando Tenés 38 años porque sos la integrante más joven del gabinete Vigita que también se suma a la fiebre Funko Pop Están apareciendo personajes Claro, el tema es que los personajes pueden llegar a ser eternos Si nos vamos al Hotel del Prado A unas